¡Mmm, qué rico! Huele a sopa y es Campbell's. Con su gran variedad de productos puedes ganar más de 3.000 premios, como productos Tefal, pantallas, tablets y muchos más. Compra 30 pesos en productos Campbell's participantes, registra tu ticket y gana miles de premios. Con el sabor de Campbell's, siempre ganas. ¡Mmm, qué rico! Campbell's.